El salteño tiene una costumbre que es bastante particular que es el coqueo. ¿Ustedes vieron gente coqueando la hoja de coca? ¿La conocen? Compramos, tuvimos que coquear a esta altura en nuestras vidas. Sí, lo hemos visto y sinceramente nos sorprendió que viniendo hacia aquí en un puesto de semáforo nos ofrecieron vendernos un sobrecito. Desde que llegamos que nos están vendiendo hoja de coca. En realidad yo no me animo a probarla, tampoco sé mucho qué curativa es y para qué sirve. Dice que es anestesiante, no sé. Pero no me animo a probarla y también se ve que se vende en todos lados, en cada esquina te están vendiendo la coca. Yo hasta ahora no vi, hasta ahora no vi, pero dicen que para el salteño es algo saludable, es costumbre. Mi pareja se fue coqueando hasta San Isidro, les copió, les robó la costumbre. Yo la mastiqué el primer día que no sabía que no se mastica, no me gustó mucho. Dicen que es digestivo, que es muy bueno para la salud, ¿no es cierto? Yo nunca probé. Pero el otro día que la puse ya y con la lengua la manejaba de este lado, nada que ver y se pasa el dolor de estómago, el dolor de cabeza, todo. Sí, la verdad que sí. Ahora sí vamos un paquete, así que no sé cómo se la voy a poner en el mate y el té. Sé que me parece que es para no apunarte una de las causas, pero la otra no sé. Compramos el paquete, ese grande, grandecito. No, aparte que... Para cómo viene apretada. Aparte que es saludable. Dice que sí, es digestivo para la digestión, todo. Es aquí el desafío de la gaceta. Tenemos acá, mire lo que es esta bolsita. Esa es la bolsa de hojas de coca, a ver si se anima. Sí, cómo no. Y me dice qué tal la experiencia con la coca, si le gustó o... Sí, sí, por favor. ¿Qué tengo que agarrar? ¿Varia o una sola? Yo le voy a dar a mi compañera y que la... Yo también, yo también. ¿Cómo te voy a encontrar tu interés? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué sabor tienen? Usted que nunca probó. Me dijeron que hay que tomar tres o cuatro o cinco hojitas, ponerlas a un costado, no masticarlas, sino saborearlas. ¿No quita? Dame, yo también me la llamo. ¿Vas a que usted no le haya puesto otra cosa la coca, no? No, por favor. No, lo estoy notando. No, no estoy notando nada. Por supuesto, no la mastico. Yo ya la había probado una vez. Bien, hasta ahora ningún efecto raro. No es tan amarga, media picantita. Más vale picantita, la siento. ¿Y dónde se coloca adentro? ¿Pero en qué parte abajo de la lengua, no? En el cristal, ahí al costado. ¿Amarga? Amarga, ¿no? Sí. ¿No gustó? No, no me gustó. Ácida también. Sí, sí. Larga como un juguito. ¿Le vas sintiendo el gusto? Sí, suave. Suave. Nada, voy a seguir coqueando a ver qué pasa más tarde, pero hasta ahora es bárbaro. Amarguito nada más. No, no, no siento amargo. Suave, no, no tiene gusto amargo. Después que termino de hablar con vos, la tiro. ¿Ayer no? No, no, no. Tiene un sabor especial, se ve que de la coca. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos. Lo que pasa es que nosotros mucho no la conocemos. No la conocemos. No, no me gustó. ¿No te gustó? ¿Conclusión no gustó? No me gustó. Sí, un poquito. ¿Con el Fernet, cordobés? A ver. No, con el Fernet no. Nada que ver. Nada que ver. Si tuviese que elegir, Fernet. ¿Cómo ven, cordobés? No, nada que ver. Sí, un poquito. No, nada que ver. Sí.